¿Qué es el elemento? Elementos. Los elementos son el material básico que forma todo lo que existe en la Tierra y en el Universo entero, incluyéndonos a nosotros mismos. Todo está formado por pequeños átomos, demasiado pequeños como para verlos, y aunque muchos materiales contienen diferentes tipos de átomos, cada elemento contiene únicamente un solo tipo de átomo. Por lo tanto, un elemento no puede separarse en materiales diferentes. En la naturaleza existen alrededor de 90 elementos diferentes. Los científicos le han dado a cada uno de ellos un nombre y un símbolo químico. Puedes utilizar el símbolo si no deseas escribir su nombre completo. La mayoría de estos elementos son raros. Aproximadamente un 99% de la Tierra está formado por tan solo 9 elementos. Aquí presentamos una tabla con los nombres de todos los elementos y con sus símbolos. Los materiales que nos son familiares en la vida diaria no son elementos puros, sino combinaciones de elementos llamadas compuestos. Recuerda que puedes apretar el botón de parada si deseas estudiar la tabla con detalle. Aquí los presentamos ordenados en cinco pantallas. Los elementos más comunes en la Tierra están destacados. Adiós. Adiós. Aquí losvenidos.